Hola, bienvenidos a Pasiones Mitológicas. Soy Alejandro Vergara, comisario de la exposición, junto con Miguel Falomir, el director del Museo. Vamos a recorrer cuatro salas y ver 29 obras de arte, de ellas 27 son cuadros, realizadas por pintores muy principales del siglo XVI y XVII que figuran en el título de la exposición, Tiziano, Veronés, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Velázquez, Van Dyck… ¡Gracias! ¡Gracias!